hola amigos hoy nos levantamos muy temprano para irnos de expedición y vamos huyendo de la bomba del ruido de la ciudad y vamos para la cruz la cruz de matagalpa esta es la segunda vez que yo subo pero esta vez acompañado con mi amigo michael como todo inicio cuesta mientras va subiendo la pendiente es un poco cansado el camino es de piedra así que te recomiendo que lleves buenos zapatos en el trayecto a la cima vas a encontrar estas cruz que en total son 14 y simbolizan los episodios de la pasión de cristo ya en este punto llevamos un 30% de su vida y el amigo michael ya iba topadito y se me fue quedando atrás pero yo siempre dándole ánimo como le comenté anteriormente el camino es algo difícil más si está lloviendo tiene que tener buena condición física y qué rico de la naturaleza por la ciudad ya arriba el viento pega más fuerte pero la pendiente disminuye cuando llegas a los cafetales la cosa es más fácil porque ya no hay pendientes ni piedra y así puedes aliderar tu paso todo el bendito camino fuimos recogiendo basura no sé por qué la gente es así esto no se hace seguimos avanzando más rápido antes que el sol no diera duro pero mis zapatitos miren se me fueron luego vas a llegar a la hacienda la providencia giras a la derecha y vas a encontrar la última cruz o estación vas a caminar alrededor de cinco minutos y vas a llegar a la grada esto indica que ya estás pronto a llegar ya mi bro vino llegando con una completa a la remolca como decimos pero esta experiencia única inolvidable y cuando llegas al sitio vas a tener una vista maravillosa de la ciudad y te vas a poner a pensar todo lo que viviste en la trayectoria por llegar hasta aquí y vas a decir que valió la pena esta es la virgen que se mira desde la ciudad con una cruz de 33 metros y nosotros sólo pensábamos lo logramos ya puesto aquí nos dimos un refrigerio para dar energía para regresar y rogando que me diera tiempo de regresar la ciudad porque se me dañaron los zapatos y así nos despedimos de este maravilloso esperando que el vídeo te haya gustado gracias por ver